Fíjate que hemos detectado que la preocupación básicamente está en el sentido es de que con esto de los precios de los barriles de petróleo, que cuánto es lo que se va a perder en ingresos al gobierno federal y obviamente a los gobiernos estatales. Se hablaba prácticamente de 196 mil millones de pesos, dicen algunos 196 mil 305 millones de pesos que van a dejar de recabarse. Y la preocupación de muchos de los radioescuchas es qué va a suceder con los programas sociales. Indiscutiblemente a pesar de lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto, que la base de contribuyentes subió a 46 millones de personas, imagínate si somos 120 millones de mexicanos, el 50% ya está contribuyendo, pues somos una economía de primer mundo. La realidad es que no tenemos todos esos recursos. ¿Qué va a pasar con los programas sociales o de apoyo? Agradecemos mucho al señor diputado Jorge Agustín Cepeda, que nos acompaña el día de hoy en esta mesa de trabajo. Señor diputado, muchísimas gracias por venir con nosotros. Muchas gracias Eduardo por la oportunidad de poder platicar. Oye, tú llegas a la Asamblea Legislativa del Sito Federal por este Distrito Electoral 21, corresponde a la zona de Coajimalpa. Es el total de lo que corresponde a la delegación Coajimalpa y parte de Álvaro Obregón. A ver, ponnos un poquito en antecedentes. Tú compites en el PRD, en la legislación anterior, para poder participar como diputado. Cuando llegas a la Asamblea Legislativa del Sito Federal y quedas como presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y también vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social. Obviamente tú estás manejando todos estos temas de los dineros. ¿Cómo percibes que van a ser afectados los grupos sociales con esta situación que se está viviendo de falta de recursos? ¿Será como dice Hacienda que no nos preocupemos? Bueno, de hecho, el recorte en el monto de los precios del petróleo, que ya alcanzan el 40 o el 50%, tiene que haber una repercusión dentro de lo que es la inversión. Y sabemos que en el Sito Federal, pues muchos de los porcentajes de inversión los proporciona el gobierno federal. Así es que debe de haber una afectación. Se pide que, a través de la Cámara de Diputados Federal, se llegue justamente a identificar cuáles serían, en el caso de haberlos, que nosotros consideramos que sí puede haberlos, los impactos que tendría y sobre qué programas. Se habla de inversión, pero no se especifica. Y ahí es un llamado a la Cámara de Diputados para que especificen cuáles serían este impacto y sobre qué programas se verían la afectación de ese recorte considerable en materia de los ingresos que pueda tener el Estado en materia del petróleo. Vemos sin lugar a dudas que el jefe de gobierno, doctor Mancera, salió a solicitar un préstamo de 250 millones de pesos. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, hay que ponerlas de uno a remojar. Si es así y el doctor Mancera anda buscando para completar el chivo, ¿cómo le van a hacer ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que se mantengan ese tipo de programas de asistencia social? Bueno, de hecho, esa solicitud de préstamo que se dio al Banco Interamericano fue para efectos de actualizar el transporte público, concretamente, específicamente para RTP. Y parte de los microbuses, sustitución de estos esquemas de transporte masivo para reforzarlo y por sobre todo para buscar ya una renovación bajo esquemas de financiamiento para este tipo de transporte que sirve a la mayoría de la población. En lo que considera el aspecto de los programas sociales que de alguna forma ha caracterizado a la Ciudad de México, muchos de ellos han pasado a ser ya una ley. Y justamente lo que se buscó en la elaboración del presupuesto fue garantizar dentro de los recursos que justamente el gobierno del Distrito Federal atrae a través de la participación de la ciudadanía, como son los impuestos, garantizar los programas que ya se han establecido como ley. Caso específico de adultos mayores, en los cuales se incrementó inclusive la matrícula de beneficiados, no solamente de 480, sino a 500 mil, y todavía en enero se da un incremento de 40 pesos para alcanzar un promedio de 1049 pesos y centavos como beneficio a las personas de adultos mayores. Y esto dentro de la Asamblea y del ejercicio de presupuesto se buscó garantizar primeramente estos beneficios a través de los recursos que capta el Distrito Federal vía impuestos. Pues esto representa, si no me fallan los números, más de 500 millones de pesos, ¿no? Concretamente para el caso de los adultos mayores son 6.200 millones de pesos. 6.200 millones. Para los 480 mil y la perspectiva que se tiene de incrementarlo a 500 mil. Estamos hablando de un total de una población aproximada que las estadísticas nos indican que es de un millón de personas en el Distrito Federal. El total de presupuesto que se buscó canalizar en materia de política social es de 73.616 millones de pesos, que viene distribuido en diferentes acciones, diferentes programas y con diferentes instituciones. Todas ellas en beneficio de la población que se considera vulnerable y que abarca un gran espectro, como pueden ser adultos mayores, personas en situación de calle, personas inclusive de comunidades indígenas, personas migrantes, obviamente niñas y niños, buscando el esquema de que no continúe esa distracción escolar a través del programa de prepa sí, a través del programa de becas para niños talento. Si vemos el esquema de vulnerables, se da en todos los sectores de población y justamente ese presupuesto busca garantizar primeramente que esos programas no desaparezcan, sobre todo cuando adquieren un esquema de ley. Y en ese sentido, ¿cómo se puede garantizar? Justamente las herramientas que se han establecido en la materia de evaluación de esos programas, hay varios esquemas. Uno, la universalidad. ¿Cómo logramos que no sea un programa que sectorice y que vaya discriminando a las personas? A través de la universalidad, que es lo que diferencia con los programas de beneficios de adultos mayores del gobierno federal. Que si tú eres pensionado o que tú recibes un beneficio de una empresa por haber trabajado, quedas fuera o quedas excluido del programa de adultos mayores de 65. En el caso del Distrito Federal es un programa universal. El hecho de tener los 68 años cumplidos, eres acreedor a que puedas recibir esa pensión alimentaria que se denomina. Y justamente la exigibilidad y la universalidad es parte del ejercicio de transparencia para los programas. Ahí hay dos datos, diputado. El primer dato, en el 2012 la UNAM hizo un estudio muy claro sobre todos los programas sociales del gobierno del Distrito Federal. Son más de 600 programas. Y la UNAM demostró con cifras del propio gobierno del Distrito Federal que el 90% del presupuesto se lo llevaban a tan solo dos programas del gobierno del Distrito Federal. Uno de ellos, el de adultos mayores. Segundo punto, 73 mil millones es prácticamente el 40% del presupuesto del gobierno del Distrito Federal. Y 6 mil millones de pesos para adultos mayores corresponde, si la memoria no me falla, a lo que le aprobaron a Iztapalapa y a Gustavo Madero para un año de ejercicio. Entonces, ¿cómo mantener los equilibrios cuando al día de hoy no ha habido una reforma que realmente permita que todos los programas sociales tengan la misma participación en dinero y se siguen solamente dos programas, uno de ellos adultos mayores, chupando todo el presupuesto del presupuesto social? Sí, en efecto, como tú dices, justamente el 40% del presupuesto que tiene el Distrito Federal es el que se vincula hacia los programas sociales. Entonces, esa es una parte importante y se han venido a través de las modificaciones de las leyes y justamente el trabajo legislativo buscando el asunto de transparencia, el asunto de exigibilidad, ya se da el asunto de la universalidad y justamente se busca también que en las delegaciones se obtenga una mayor autonomía, que a final de cuentas es lo que busca la reforma política, pero que mientras puede haber la articulación y manejo de que las autoridades delegacionales no sean unos meramente administradores, también sean ejecutores del gasto público en función de las características propias de cada una de las delegaciones. En el caso concreto de Izapalapa, por las dimensiones de la población, justamente se busca que reforzar las facultades de los delegados, pero justamente en ese mismo esquema de transparencia y de rendición de cuentas, que son los dos binomios que debe de ejercer a través del proceso del presupuesto, la exigencia hacia la autoridad, cualquier nivel. Pero no ha habido una redistribución, no diputado, todavía el 90% del presupuesto se lo sigue llevando a adultos mayores y los programas de becas de, por ejemplo, PREPASI, los otros programas como que todavía están débiles. De hecho va en función de la población. Vemos que la población de la pirámide poblacional del Distrito Federal se está invertida. Cada vez es menor el número de niños, de niños sobre todo. En la Ciudad de México hicimos caso a aquello de que la familia pequeña vive mejor y la población infantil es menor. Y la población de adultos, y sobre todo de adultos mayores, va en un crecimiento bastante considerable. Hace tres, cuatro meses hubo un congreso de la CEPAL, donde participaron diferentes direcciones y secretarías a nivel Latinoamérica y es generalizado el esquema en toda Latinoamérica. Un mayor número de personas adultas mayores, un mayor número de necesidad de beneficiar a estas personas, porque obviamente esto trae como consecuencia el incremento de las personas abandonadas con adultos mayores, que tenemos que ir modificando la ley. Justamente por eso es que la ley de adultos mayores busca que el familiar se responsabilice, que no se aplique aquello de que, bueno, ya soy harina de otro costal y no tengo la obligación con mis padres. Ahora la ley exige que los hijos, a pesar de que conformen la familia, continúen en ese esquema de apoyo a los adultos mayores. Y que no se puede evitar, ¿no?, porque inclusive ya está en la ley que sería delito de abandono cuando uno deja de dar los recursos necesarios a los padres, sobre todo, o a los hijos, ¿no? Estamos platicando con el diputado Jorge Agustín Cepeda, él es diputado por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Distrito 21. Ahorita que regresemos vamos a un corte, señor diputado, si me lo permites, y nos platicas cuáles son las proyecciones en Coajipalpa, sobre todo. Bueno, con mucho gusto. Mira, ya estás, la lengua se me está trabando, de tantos y tantos números que estamos platicando sobre esta mesa. Me decía el ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, nuestro analista político del Punto Crítico, que nada más en la zona de Coajimalpa, que corresponde a Santa Fe, a toda esta construcción que se hizo de grandes corporativos, pues representa como un 10, 15% en ingresos de dineros para el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Representa una buena cantidad de ingresos en materia predial, y tú tienes un mosaico muy heterogéneo en Coajimalpa, y el diputado lo conoce bien, o sea, tienes la zona de Santa Fe, brincas el puente y tú tienes la otra zona de Coajimalpa, que es la que necesita realmente los servicios, el apoyo, los programas sociales y todo lo que se debería. Y te doy un dato nada más para matizarlo. En la administración anterior, el índice delictivo en Coajimalpa era de los más bajos, era el penúltimo más bajo del Distrito Federal. Hoy, con Adrián Rubalcaba, ya ese índice ya va arriba de la mitad. Pues hay que ver, hay que ponerle ojo en el caso de Coajimalpa. Pero yo quiero regresar con el diputado Jorge Agustín Cepeda, porque él es el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. El cuestionamiento que me brinca inmediatamente. ¿Cómo van las cosas? Y ya la prestación de los servicios o los apoyos que se dan a los grupos vulnerables son por ley. Y dice la ley que no debe haber discriminación, que debe ser universal y no discrecional la entrega de esos recursos. Son obligatorios darlos por ley. ¿Qué va a pasar con esta disminución en el presupuesto? Si no llegan los recursos, ¿cómo va a cumplir el gobierno del Distrito Federal? ¿Y cómo va a atender esa situación la Asamblea Legislativa de falta de recursos para brindar lo que por ley se obliga? Por eso es muy importante conocer específicamente, inclusive, aunque el gobierno federal niegue que va a haber una afectación en los gastos de inversión por el asunto de la disminución del acceso de los ingresos por el petróleo, sí se debe de tener claramente cuáles van a ser las áreas que se van a afectar. Y para que nosotros, en correspondencia, como Asamblea Legislativa, busquemos, en este caso, el menor impacto, sobre todo en las familias que conforman ya un grupo numeroso, que justamente recae en esos esquemas de vulnerabilidad. El garantizar por ley no significa que no estemos exentos de un ajuste presupuestal, pero sí tenemos muy consciente cuáles deben de ser las prioridades, porque justamente esta gente, a través de estos apoyos, a través de estos programas que pasaron a ser ley, justamente es como el único acceso a una calidad de vida que incremente, en forma paulotina, pero sí real, y que no sea un asunto en el cual se desaparezcan por ser programas. ¿Por qué? Porque desde los gobiernos de la Asamblea se le da prioridad, como ley, sean los primeros beneficiados y sean los últimos en ser perjudicados a través de un manejo discrecional de una reducción del impuesto. ¿Dónde se disminuye justamente la inversión? Justamente en lo que genera empleos, que puede generar inclusive obra, pero esto no modificaría en la actual situación de las personas vulnerables. Pero sí puede haber una disminución de obra, por ejemplo, la sustitución de redes de agua potable, en este esquema, por ejemplo, el transporte público, justamente esa visita que hizo el jefe de gobierno para obtener esos 250 millones de pesos para el transporte público. Ahí es donde tendría que haber una disminución, esperando ya contar con la información por parte de la Cámara de Diputados de cuáles serían las aplicaciones concretas y muy específicas. A nivel federal se puede hablar de gastos de inversión en materia de carreteras, en materia de potabilización de poblados, pero también nosotros vamos a tener un impacto. Por eso es que no podemos negar que sí va a tener una afectación, pero sí debemos de priorizar. Pero lo que hay que tomar muy en cuenta es que lo que se pide prestado, tarde o tiempo o temprano, se tiene que pagar, ¿no? Porque si traemos la lanita pensando en nunca pagarla, pues eso simplemente no nos va a funcionar. Ahí, diputado, digamos, en conclusión, los programas sociales que ahorita son ley van a ser los menos afectados en caso de un ajuste presupuestal. Y el otro tema, diputado, usted comentaba, bueno, que va a haber un problema en la inversión. La Ciudad de México es una megalópolis, necesita inversión en varias áreas, una de ellas es la que usted ya comentaba, el agua potable. Seguimos teniendo problemas en algunas delegaciones, lamentablemente, donde hay muchos grupos vulnerables como Iztapalapa, donde todavía el día de hoy no les han resuelto el problema del agua. Ustedes, desde la Asamblea Legislativa, ¿qué han prospectado para este cierre de legislatura? Porque, bueno, ya se fueron la sexta legislatura y pues no pasó nada. Bueno, justamente se está trabajando en una ley de aguas, donde de repente al hablar de agua, hablamos de comunidades como Iztapalapa, si es gratuito, si no se cobra, si hay tandeo. Pero, ¿qué pasa con las delegaciones, y yo las denomino que fabrican agua? Caso concreto de Coajimalpa. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Acopilco, que el 70% de las poblas del territorio de la delegación es bosque, es suelo de conservación, es oxígeno para el Distrito Federal y es agua potable para el Distrito Federal, porque a través de la captación del agua de estos bosques es como se alimentan el subsuelo y esto en este caso, todo lo que comprende la parte de los pozos donde se extrae el agua potable. Pero no se considera de repente lo que dicen los fabricantes de agua y de oxígeno. Es ahí donde se deben dar esos gastos de inversión, en la mantención de los bosques, en la remuneración de la gente que es dueña como comuneros de los bosques, pero que no recibe ni un beneficio directo por conservar el bosque y se ve en la obligación de vender 100 o 200 metros que a la larga nos va a afectar a todo el Distrito Federal, porque ocupamos, derribamos árboles, crece la mancha urbana y finalmente la gente no va a salir de su falta de economía por la cuestión de vender 100 o 200 metros cuadrados de ese territorio. Así es que debe ser integral. Tú comentabas, ¿qué hemos hecho? Bueno, estamos analizando el agua, analizando justamente la ley del agua para que desde el punto de vista de los manantiales que existen en todas las zonas, no solamente Coquimalpa, Tlalpan, Magdalena Contreras, el propio Xochimilco, manantiales, áreas de reserva ecológica, bosques, todo eso se debe trabajar en forma integral, no solamente pensar en el agua, de quién es el beneficiario del agua o cómo le llega el agua, si le llega amarilla, si le llega potable al 100%, cómo se distribuye. Tenemos un porcentaje muy alto en fugas como pérdida de agua. Esa es la parte de la inversión que lamentablemente puede afectar el asunto de que hay una disminución de los presupuestos federales que llegan al Distrito Federal. Entonces, en concreto, si mal no entiendo, lo que estás proponiendo es que se les dé un apoyo, una ayuda a los dueños de estos grandes predios que son comuneros o equidatarios para que los mantengan de esa manera y seamos beneficiados todos los ciudadanos. Por ahí es la propuesta en concreto. En materia del agua, que es la aportación que de repente queda exenta de la discusión de las colonias urbanas totalmente. Yo siempre digo, el Distrito Federal no solamente es la avenida Reforma, no solamente es la delegación Cuauhtémoc o Benito Juárez, también la gente de Coimalpa, la gente de Atopilejo, en Tlalpan, la gente de Tláhuatl que está hasta cerca de Minsky. Esa gente está totalmente alejada de repente a muchos programas ambientales porque de repente pensamos que únicamente el Distrito Federal es la zona céntrica y la gente desarrolla su vida sin salir de sus comunidades. Es caso concreto de Coimalpa, de sus cuatro pueblos, ahí desarrolla su vida. Ahí hay la presunta ratota, hay que decir presunta ratota de la delegación Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, que tiene toda la lana ahí del mundo. Bueno, ¿y qué me dices de José Luis Muñoz Soria que el 26 de diciembre alquiló el Museo Británico hizo una fiesta para uno de sus familiares ahí, bebidas alcohólicas y todo, cuando es un monumento protegido? Pero bueno, esa es harina de otro costado. Déjame comentar algo que está diciendo el diputado. A ver, existe en el Distrito Federal una ley de cambio climático, existe una ley de aguas en el Distrito Federal desde el 2003 y el reglamento de la ley de aguas no existe. ¿Qué pasó con él? No lo han publicado. ¿No champearon, señor diputado? No, es facultad del gobierno del Distrito Federal publicar el reglamento. Publicarlo, pero... Y hacerlo, y elaborarlo y todo. En este caso, de la consejería jurídica. Al día de hoy, la ley de aguas vigente, que habla de captación de agua pluvial, que haga de pago de servicios ambientales, que es lo que usted comenta, pues es letra muerta porque los consejeros jurídicos en turno de los gobiernos del PRD no han publicado el reglamento diputado. ¿Ahí qué pueden hacer ustedes? Justamente, está impulsando y analizando. Aquí lo importante es la participación de la sociedad y en ese esquema el Distrito Federal, en términos generales, ha sido punta de lanza en materia de participación ciudadana. En el caso concreto, del espíritu de la comisión que yo presido, ha sido el venir platicando con la comunidad, con la sociedad. Les pongo un ejemplo. El asunto de la identidad de género. No es un asunto de iniciativa propia mía, sino es el consenso con los diferentes grupos transexuales para que participen, conocer sus opiniones, conocer sus necesidades y eso se debe de aplicar y justamente en esa ley de aguas que es la que se está trabajando, la participación de los comuneros, la participación de esas necesidades y la opinión de ellos es de suma importancia. No debe salir de la asamblea hacia la ley, sino debe ser copartícipe y corresponsabilidad con parte de las personas que están directamente beneficiados o que tienen la problemática. Diputado, en época de elecciones ¿cómo van a blindar precisamente estos programas sociales? Justamente lo que yo platicaba en un principio, la universalidad te da un ejemplo de que se puede transparentar los ejercicios. Yo tenía el caso, por ejemplo, en Jarenes de Pedregal rápidamente. En Jarenes de Pedregal tenemos una persona que habita una casa de 3.000 metros con alberca, tiene esa servidumbre. ¿Qué sucede? Porque por derecho el hecho de estar de 68 años tiene derecho a accesar a esta beca. Ahí viene la universalidad. No estoy dándole la beca o no se otorga la beca a la persona específicamente o en un problema discrecional. Por ley se lo otorga a todos los mayores. En estos casos debe la persona optar por renunciar a ese derecho o seguir recibiendo el beneficio. Pero da la circunstancia que en el caso de Álvaro Obregón donde labore yo 14 años dentro del área de desarrollo social, donde se da el mayor número de personas en abandono pareciera mentira esa cariña del pedregal. ¿Por qué? Porque son adultos mayores que reciben un sueldo de su hijo en el extranjero y ahí veníamos del desarrollo integral. El adulto mayor no tiene que estar en un albergue o en un asilo, debe estar con su familia y esas personas a pesar de que viven en forma cómoda no tienen el vínculo familiar para seguir desarrollándose como personas. Y comprometiéndose con eso. Pues agradezco muchísimo señor diputado Jorge Agustín Cepeda que nos plantees todo esto que está sucediendo y que pudiera suceder con las modificaciones que hay en los dineros que va a recibir el gobierno del Distrito Federal. Me gustaría invitarte para que en fecha posterior podamos ahondar más en los temas que traes en la agenda que sin lugar a dudas son muy interesantes. Claro, por ejemplo, tenemos un asunto muy importante en materia de inmigrantes. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Regresamos son las 5 de la tarde con 45 minutos. Llamaditas, por favor Rubén. Muchas gracias Laura Hernández por tu llamado, Héctor Becerra y también Nora Susana. Por aquí nos preguntan que si tienen algún teléfono donde puedan contactar al diputado, qué tipo de ayuda se le da a las madres solteras. También nos preguntan si hay algún apoyo para los adictos que se encuentran en varias partes de la Ciudad de México y si ofrecen ayuda a los indigentes y a qué número podemos también reportarlos. Señor diputado Jorge Agustín Cepeda nos podrías hacer el favor. Claro que sí, en el caso de las personas en situación de calle se invirtió justamente parece que hay 96 millones de pesos para renovar los albergues. Tenemos un albergue en Coruña, el gobierno tiene un albergue en Coruña, uno en Cuemanco y el otro en Torres de Potrero donde se atiende tanto a personas con algún problema de adicciones en el cual es un internamiento inclusive con un proceso psicológico de atención y obviamente para que la persona se pueda reincorporar a la sociedad y en el caso de personas en situación de calle diariamente recorren camionetas los polos donde ya están identificados donde se ubican las personas en situación de calle siempre en un marco de respeto en materia de derechos humanos que también es algo que no se puede dejar de considerar hay protocolos establecidos y hay obviamente brigadas diarias yo a mí me he tocado ser partícipe de esas brigadas en recorridos nocturnos en Garibaldi en reforma en la grieta de insurgentes en la parte de tasqueña en terminales justamente de autobuses como es la de observatorio como es la de tapo la de zaragoza y la de en el caso de la de 100 metros es menor pero si se da esa población pero justamente estamos detectando a través de visitas que están haciendo que mucha población migrante está llegando a la ciudad de México y llega en esa situación de calle entonces justamente la renovación de estos espacios es muy importante pero si la demanda se sigue incrementando repito la ciudad de México se convierte de repente en un polo de atracción para la gente por los programas sociales que se tienen y que obviamente se obliga a tener un mayor número de presupuestos ¿y dónde se puede reportar? en Locatel directamente a Locatel le pueden canalizar tanto para las personas que estén en situación de calle que detectemos que están abandonadas porque ahí hay un protocolo de atención tanto a través de una fiscalía especializada para el caso hablamos de los adultos mayores aquí la ley modifica y justamente busca proteger a los adultos mayores para que un tercero sea el que pueda denunciar inclusive si niños niñas o un adulto mayor está siendo violentado es algo muy importante y se han creado fiscalías especializadas para dar esta atención y Locatel canaliza a IASIS ya sea el albergue o también la información para que personas que tengan hijos con problemas de adicción puedan acudir a ellos teléfono de Locatel cincuenta y seis cincuenta y ocho once once dos llamaditas más Rubén la señora Guadalupe Torres desde Xochimilco hay muy pocos centros toxicológicos quiere llevar a su hijo pero que en Xochimilco no tienen camas también deberían de ser más centros de rehabilitación nos dice la señora Luisa Ramos hay muy pocos y los particulares son muy caros también vamos a buscar diputado Jorge Agustín Cepeda te agradecemos realmente mucho el que nos hayas dedicado este tiempo pero me gustaría invitarte para que podamos ahondar en la agenda que tienes y que nos platiques que va a pasar con Coajimalpa te vas a atrever vas a ir por las rayitas del tigre o no bueno estamos actualmente registrados como aspirantes a una candidatura y finalmente la gente y la población es la que tiene la última palabra ese es el trabajo que se debe de realizar y no como se ha venido acostumbrado a la gente a través de despensas o a través del pago del voto creo que esa es la parte donde se debe trabajar los que se dicen políticos debemos de trabajar en el esquema de revertir esta opinión tan negativa que tienen los políticos y en el caso perdón de los programas me gustaría mucho dar más información porque justamente de nada sirve que se elaboren leyes si esas leyes no se aplican y si la gente no exige la aplicación de la ley podremos tener autoridades que aprovechen estas lagunas en las cuales la gente desconoce que existe una ley de adultos mayores que una tercera persona puede denunciar a un adulto que está siendo violentado o a una pareja mujer que está siendo violentada a un niño o a un niño que está siendo violentado y esa es la ley busquemos que la población la conozca para que de esa manera pueda exigir el cumplimiento de esta claro pues vamos a abrir espacios ¿no? a mi me gustaría que nos agendes como para que podamos estar revisando los temas que traes que sin lugar a dudas son muy importantes y que necesitamos conocer como ciudadanía muchas gracias diputado Jorge Agustín Cepeda muchas gracias Eduardo y soy el suelo pues amigos ¿qué les voy a decir? la importancia que tiene conocer qué es lo que se está haciendo por cada una de las personas que trabajan en nuestra sociedad ya sea como diputados senadores jefes de de gobierno jefes delegacionales para que tengamos información útil y a la hora de la toma de decisiones tomemos la mejor decisión posible que es muy importante la mejor región y es